Texto 28 Traducción y significado por su divina gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Yaisvila Prabhupada Algunos, habiendo aceptado estrictos votos, llegan a iluminarse mediante el sacrificio de sus posiciones Y otros, mediante la ejecución de severas austeridades, mediante la práctica del yoga del misticismo óctuple O mediante el estudio de los Vedas para avanzar en el cultivo de conocimiento trascendental Significado Estos sacrificios pueden acomodarse en varias divisiones Hay personas que sacrifican sus posesiones en la forma de diversas clases de caridades En la India, la comunidad mercantil adinerada o las órdenes principescas Habren diversas clases de instituciones caritativas, tales como Dharma Sala, Anasetra, Atitishala, Anatalaya y Vidya Pitta También, en otros países hay muchos hospitales, asilos de ancianos Y fundaciones caritativos y fundaciones caritativas similares, destinadas a distribuir entre los pobres, comida, educación y asistencia médica gratuita Todas esas actividades caritativas se denominan Dravya Mayayana Hay otros que, en busca de una elevación superior en la vida o para llegar a ser promovidos a planetas superiores del universo, aceptan voluntariamente muchas clases de austeridades, tales como Chandrayana y Chaturmasya Estos procesos entrañan severos votos para conducir la vida bajo ciertas reglas rígidas Por ejemplo, bajo el voto de Chaturmasya, el que lo sigue no se afeita durante cuatro meses del año, de julio a octubre No come ciertas comidas, no come dos veces al día y no sale de la casa Ese sacrificio de las comodidades de la vida se denomina Tapomayayana Aún hay otros que se dedican a diferentes clases de yogas místicos, tales como el sistema Patanjali De fundirse en la existencia del absoluto, o Hatha Yoga o Astanga Yoga para determinadas perfecciones Y algunos viajan a todos los lugares santos de peregrinaje Todas esas prácticas se denominan Yogayana Sacrificio por un cierto tipo de perfección del mundo material Hay otros que se dedican al estudio de diferentes escrituras védicas Específicamente los Upanishad y los Vedanta Sutras o la filosofía Sankhya Todo ello se denomina Swadhyayayana U ocupación en el sacrificio de los estudios Todos estos yoguis están firmente dedicados a diferentes tipos de sacrificios y están buscando un nivel de vida superior Sin embargo, el proceso de conciencia de Krishna es diferente a esos otros Porque consiste en el servicio directo que se le presta al Señor Supremo El estado de conciencia de Krishna no se puede alcanzar mediante ninguno de los antedichos tipos de sacrificios Sino únicamente por la misericordia del Señor y su devoto genuino Por consiguiente, el proceso de conciencia de Krishna es trascendental Sino únicamente por la misericordia del Señor